En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el tema de Venezuela no quiere meterse en opiniones de ninguna índole, pero llamó a las partes involucradas a que se sienten y dialoguen. Aseguró que el gobierno de México es partidario de la libertad de expresión y del respeto que debe hacer para el ejercicio libre del periodismo. Desde ahora le expresó mi solidaridad desde aquí, lo que no quiero involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa expresó sobre la detención del periodistas Jorge Ramos. López Obrador dijo que convoca al diálogo para que se dé una resolución pacífica del conflicto. Convocó respetuosamente a la parte sin conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica. Eso sí lo puedo hacer. Nuestra Constitución habla de la solución pacífica de controversias a eso convocó, no a la polarización, ni a la concertación, ni a la manipulación, mucho envía a la violencia, abundó. Pero manifestó que es su postura, solución pacífica al conflicto mediante el diálogo y agregó algo más para atender el asunto de la ayuda humanitaria que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja y que no se politice este tema. Lo digo con todo respeto y termino con la frase de Juárez, nada por la fuerza y la razón. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional abundó que no puede condenar la acción del gobierno de Maduro al retener al periodista Jorge Ramos pero sí se solidarizó con el periodista y demandó que le sea regresado su equipo. ¡Gracias!